¡Suscríbete! Sobre todo me hacía ilusión empezar la cueva lo más abajo posible y salir lo más alto posible. Un megaproyecto de resistencia, larguísimo, son ciento y pico movimientos. Es una vía muy psicológica, con una primera parte muy intensa y luego a partir de ahí ya no puedes relajar. Viene mucha resistencia hasta salir a la mitad, nos podríamos dar un aire con una buena rodilla y luego ya quedaría la parte final. Es un paso dinámico y a mí no es que me vaya muy bien porque es muy largo y hay que llegar un poco entero. Es un paso que llego de puntillas, hay que ir muy dinámico y no es fácil acertar en la presa. Pero bueno, lo más intenso diríamos que es la parte de abajo. Empieza con una parte física, una parte que te deja un poco ir escalando. y luego llegas sobre todo a un bloque. Es el bloque duro de la sección de la parte de abajo con un movimiento que diríamos que es de llaniro. De llaniro de un tridedo a un monodeo invertido, volver a deshacer el llaniro, apoyarte un monodeo y rebotar a una bola. Hombro, tres, regleta, videro, tridero, mono, pam, pam. Ya está, ya está ahí. Ya está, ya está, ya está. ¡Aclavate! ¡Bien, mira! ¡Bajo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Eh? ¡Bien! 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 ¡Butt! ¡Puah! ¡Puah!